Hey, muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo video, esta vez estamos con Android 8.1.0 en el de Oreo en un Motorola Moto G5 Plus, estoy en Colombia aunque la verdad, esta actualización no importa mucho de que países sean ya que la instalación se hace simple y no toma mucho en cuenta el país sino más que todo el número de modelo revisen bien atrás de su celular, en la parte inferior sale un icono de la basura, de una C, de una E, bueno, eso no lo tomen en cuenta miren más el modelo, XT, yo tengo el 1681, eso es lo que más importa ahí creo que el 1687 no sirve muy bien con operadores sino con Redla, que es el que tengo yo en este momento bueno, vamos a mirar que si es Android 8, aunque aquí ya se puede ver que sí vamos a ir a lo último, uy no es acá en... actualización del sistema pueden ver que ahí me sale que ya se actualizó Android 8.1.0 pero vamos a ir acá, donde está versión de Android le vamos a dar, ya saben, el mismo truco de siempre le pegamos varias veces, lo tenemos presionado y ya nos sale el pulpo el natural pulpo, pueden ver que al principio da un lag tremendo pero ya después como que carga o no sé y ya es rápido bueno, vamos a ir al inicio para enseñarles cómo es la actualización en la actualización les voy a dejar un link en la descripción donde estarán aquí adentro en Google Shop ya en Google Shop les voy a dejar este medio file y pueden descargarlo le dan aquí, pueden ver que pesa 1 giga con 66 megas no me acuerdo exactamente cuánto es pero sí pesa bastante así que les recomiendo descargarlo en la noche o no sé, en un tiempo donde no estén utilizando mucho el internet para que no se les haga tan complicada la descarga ya después nos va a aparecer en la carpeta de descargas no sé si esta aplicación apareció la de archivos tenía la de archivos de la derecha que es archivos de Motorola no sé la de la izquierda cómo apareció pueden ir, si no tienen aplicaciones de archivos a descargas aunque veo que aquí no me aparece no, no me aparece seguro pasaron a archivos porque no me aparece por acá entonces vamos a abrir la aplicación de descargas que supongo que aquí es ahora archivos sí, como lo dije y pueden ir aquí no sé por qué me sale esto o sea, es muy nuevo y pueden ver que acá aparece se llama Blur Version entonces le van a copiar a y le van a mostrar almacenamiento así que se devuelven un poco no, no deja hay una posibilidad de que esto me configurara feo ah ya, aquí aquí es donde lo dejan entonces vamos de nuevo ah ya, perdón vamos a ir a Blur Version le damos en copiar a vamos aquí a Moto G5 y lo dejamos aquí en ninguna carpeta la dejamos afuera le damos en copiar eso se demorará poco tiempo la verdad no es mucho no tienen que descomprimir el archivo el archivo tiene que quedar tal cual en .zip creo que es que está o en .rar y ya después de esto vamos a ir a configuración mientras esto se pasa vamos más abajo a donde es aplicaciones que a mí ya se me perdió con esta novedad y le dan en avanzada bueno, aquí de hecho es diferente le tienen que dar a los tres puntos de la derecha y mostrar sistema ya después buscan aquí actualizaciones de Motorola que esperemos un momento por el momento mientras carga les voy a decir que de pronto el celular se va a poner lento mientras estoy grabando porque estoy codificando a la máxima resolución y con 60 cuadros por segundo entonces bueno aquí cuando hayan cargado las aplicaciones le dan en actualización Motorola y le dan permisos es igual a Android 7 sale lo mismo le dan en almacenamiento se lo permiten y ya después cuando esto termine se vuelven van a sistema y la primera opción que les sale en sistema es esta actualización del sistema ya después aquí se queda grabando esto buscando actualizaciones esperamos un rato y ya nos va a salir la opción yo ya no me a mí ya no me sale esto porque ya está actualizado como pueden ver pero a ustedes les va a salir que ya está disponible la actualización es muy importante que tengan el celular con batería alta ya que la instalación se demora alrededor de 15 minutos 20 minutos entonces es un proceso largo y tedioso para algunos entonces tienen que tener tiempo para que se les actualice tener batería y bueno ya en otras cosas podemos ver que tiene la principal novedad que se ve es la de aquí arriba pueden ver que está muy cambiado esto es lo que no me gusta tanto ya que va con algo de lag pero hasta el momento no lo he encontrado pueden editarlo si quieren salen las mismas opciones de siempre transmitir no les va a servir esto no sirve ni siquiera en Android 7 a menos de que tengan root y el root después les desbloquea un código donde ustedes tienen que editar unas cosas que es algo complicado hay otros videos de eso desde el Motorola G1 siempre tiene que hacerse eso pero bueno otra cosa que tienen que tener en cuenta es que el bootloader no lo tienen que tener modificado lo tienen que tener bloqueado tal cual como viene el dispositivo y ya los dejará instalar esta actualización que más les puedo decir el rendimiento hasta el momento me ha parecido bien me ha parecido rápido veloz no he tenido problemas ahorita por lo que estoy grabando se ve un poco de lag se ve unos cuadros por segundo bajos pero ya de ahí en adelante presenta todas las novedades incluso trae novedades en las acciones moto ya hablo de la aplicación y aquí pueden ver que sale aquí una que me gustó es la de navegación con un botón como sabrán ah no esta ya estaba en Android 7 pero la novedad es la de esta de captura de tres dedos editor de capturas de pantalla y controles de medio pero la que a mi me interesó creo que no la encuentro es aquí deslizar la pantalla antes uno tenía que tener las tres barras aquí abajo pero ahora ya lo pueden dejar así ya es más fácil entonces espero les haya gustado el video cualquier pregunta que tengan me la dejan aquí en la caja de comentarios les voy a dejar también los créditos de otro youtuber que creo que es mexicano él es el que encontró esta actualización supo hacer el proceso así que le dejaré los créditos aquí abajo espero no se moleste porque tampoco le pedí permiso pero bueno también sirve para cualquier país lo que les decía es dispositivo retla la mayoría de países venden dispositivos retla que son sin ningún sin ningún operador pero ya hay aquí a que usen claro que usen tigo pueden tener muchas opciones lo más importante es el modelo el XT16 y los otros dos números que faltan eso es lo más importante ya después de eso ya pueden instalarlo igual prueben no no tiene ningún daño en el celular no tiene ningún virus está perfecto el mod y también les dejo que ustedes pueden regresar a Android 7 pero ya tendrían que desbloquear el bootloader y eso ya es un proceso más complejo tiene sus ventajas y también tiene sus riesgos ya que si no les gusta el sistema operativo pues devolverse es algo complejo entonces bueno hasta aquí lo voy a dejar espero les haya gustado el video y adiós